¡Viva! ¡Yo soy su mujer! ¡Alto lo llamo! ¡Ella se va a entrar! ¡Adiós, primera! ¡Ya se va a jugar! ¡Cuánto dice el conductor! ¡Vas a luchar a la cual! ¡Venemos tu canastita! ¡Ole a la que va al final! ¡Yo soy bien plena! ¡Tenido igual! ¡Ella es mi hija! ¡Yo soy su mujer! ¡Cuándo lo llaman! ¡Ella se va a entrar! ¡Adiós, primera! ¡Ya se va a jugar! ¡Tengo mi pal de pistolas! ¡Ole está ya me margué! ¡Va a darme de balazos! ¡Con los del cerro marí! ¡Yo soy bien plena! ¡Tenido igual! ¡Ella es mi hija! ¡No soy su mujer! ¡Adiós, primera! ¡Ya se va a entrar! ¡Adiós, primera! ¡Ya se va a jugar! ¡Ella es mi hija! ¡Ya se va a jugar! ¡Adiós, primera! ¡Yo soy bien plena! ¡Adiós, primera! ¡Adiós, primera! ¡Te va a jugar! ¡Tenido igual! ¡Ya se va a jugar! ¡Ya se va a jugar! ¡Gracias!